Hola a todos los amantes de la ciencia ficción, soy el robot Jiar, sean bienvenidos a la enciclopedia galáctica. En fundación, Isaac Asimov narra la historia del desarrollo del plan de Harry Seldo, que, utilizando la psicohistoria, ciencia de su invención, que mediante complejos cálculos matemáticos, predice el comportamiento de grandes masas de población. Buscará reducir al mínimo el periodo de caos y barbarie que seguirá a la inevitable caída del colosal imperio galáctico. Para ello, establece dos fundaciones, una en cada extremo de la galaxia, de las cuales, por ahora, solo conocemos la ubicación de la primera. Mediante la ciencia de la psicohistoria, Seldo y sus sucesores logran predecir las diferentes crisis que tendrá que enfrentar la fundación. Para ello, Seldo dejó grabados mensajes en la bóveda del tiempo, para que se reproduzcan de manera automática cuando la fundación se encuentre ante una crisis. Lo que narraré a continuación constituye la primera crisis. La fundación, establecida en Terminus, un insignificante planeta carente de recursos en la periferia de la galaxia, recibe de Seldo la tarea de recopilar todo el conocimiento humano en la enciclopedia galáctica. Tarea que había sido llevada con tranquilidad, porque la fundación era propiedad personal del emperador galáctico, y por lo tanto, habían gozado siempre de su protección. Durante sus primeros 50 años, la fundación había estado gobernada por la llamada Junta de Síndicos, hasta que, al aumentar la población, se hizo necesaria la elección de un alcalde, Salvor Harren, que se encargara de administrar la ciudad, mientras la Junta se enfocaba plenamente en la enciclopedia. La vida tranquila que habían experimentado los ciudadanos de la fundación dio un vuelco total antes de su 50 aniversario, cuando las cuatro prefecturas de la provincia de Anacreonte, Anacreonte, Smirno, Conum y Daribou, se habían declarado como reinos independientes del imperio galáctico. El planeta Terminus, hogar de la fundación, se encontró súbitamente rodeada de cuatro reinos belicosos rivales entre sí. Esta delicada situación al inicio no perturbó a la Junta de Síndicos, a la cabeza del Eguis Pirene, que confiaban en que nadie se atrevería a invadir un dominio del emperador. Pero Salvor Hardin, el primer alcalde de la fundación, no estaba nada convencido de la capacidad o voluntad del imperio. ¿Por qué habían permitido que toda una provincia se sublevara? El emperador, en la capital Trántor, se encontraba demasiado lejos, demasiado indiferente. No pasaron muchos días de la noticia de la sublevación, hasta que recibieron una visita de un representante del reino de Anacreonte, una de las prefecturas sublevadas. Este representante, Anselm Rodrik, manifestó el deseo de Anacreonte de establecer bases militares en términos, a cambio de impuestos por el supuesto servicio de defensa. Pero su confianza desapareció cuando, en conversación con el alcalde Hardin, éste lograra descubrir una debilidad estratégica de los reinos de la periferia. Su retroceso tecnológico había llegado al punto en que ya no contaban con energía atómica, y que Anacreonte y los demás reinos de la periferia habían vuelto al uso del petróleo y el carbón para generar energía. No mucho después de la visita de Rodrik a Terminus, el imperio envió a su canciller, Lord Dorwin, en misión diplomática, primero a Anacreonte para la firma de un tratado, y luego a la fundación, antes de regresar a Trántor. Aunque la visita de Lord Dorwin logró que los miembros de la junta se confiaran, el escéptico y cauto Salvor Hardin hizo analizar el tratado entre el imperio y Anacreonte, y descubrió algo de suma importancia. Después de la partida de Lord Dorwin, Salvor Hardin se presentó a una reunión con la junta de síndicos, para presentar las conclusiones de su análisis, que resumió de la siguiente manera. Obligaciones de Anacreonte hacia el imperio, ninguna. Poderes del imperio sobre Anacreonte, ninguno. En otras palabras, el imperio no movería un solo dedo para defender a la fundación de una eventual agresión de cualquiera de sus vecinos. Y para colmo de males, el rey de Anacreonte, quien conocía que al imperio ya no le interesaba la periferia, había dado un ultimátum a la fundación, exigiendo su completa sumisión, ya sea por las buenas o por las malas. Ante esta situación, la junta de síndicos, se negó a tomar medidas militares de defensa de ningún tipo, y su postura se concentró detrás del argumento de uno de sus miembros, Jord Farah, hombre voluminoso de voz gruesa, quien recordó a todos, que dentro de seis días, por el aniversario de la fundación, se abriría por primera vez, la misteriosa bóveda del tiempo. Según se tenía entendido, al abrirse la bóveda, se podría escuchar un mensaje de parte de Harry Seldo. El razonamiento de Jord Farah, era que siendo Seldo el creador de la psicohistoria, seguramente sus cálculos le habrían llevado a predecir que la fundación, sufriría una crisis en este momento, por lo cual era muy probable que también diera la solución. Salvor Hardin no negaba que Seldo podría haber predicho todo lo que estaba por pasar, pero dudaba acerca de si también presentaría alguna solución. Para Hardin era imperativo que la fundación cuente con un plan propio para enfrentar esta crisis. El alcalde y los miembros de la junta no pudieron lograr un consenso. Ellos decidieron aguardar pacientes la apertura de la bóveda. En cambio, Salvor Hardin preparó un golpe de estado contra la junta para tomar el poder completo, el mismo día que conocerían el mensaje de Seldo. Llegado el día de la apertura de la bóveda, se encontraron con que adentro había un salón con varios asientos, y frente a ellos se encontraba una especie de cubículo vacío hecho de vidrio. Después de que todos tomaran asiento, dentro del cubículo súbitamente apareció un hombre en una silla de ruedas con un libro en el regazo. Era Hardin Seldo, y se veía tan real que parecía que estuviera allí en carne y hueso. En su mensaje, reveló que la enciclopedia nunca fue el objetivo real de la fundación. Era nada menos que un eslabón en el verdadero plan. La enciclopedia era una excusa para obtener un permiso del emperador para llevar cien mil personas a término, y lograr mantenerlas ocupadas durante cincuenta años, mientras el verdadero propósito de la fundación continuaba oculto estratégicamente. Son una isla de energía atómica, en un océano cada vez mayor de energía primitiva, pero a pesar de esto son impotentes porque carecen de metales. Así pues, verán que la dura necesidad les obliga, y la acción es inevitable. La naturaleza de esta acción, es decir, la solución a su dilema es, naturalmente, obvia. El único que pudo interpretar correctamente el mensaje de Zeldon y dar con la solución, fue Salvor Hardin, y es que se dio cuenta de que todo el conocimiento que poseía la fundación, era la clave de su supervivencia. Anacreonte no tardó en establecer una base militar en el planeta. Mientras tanto, Hardin se dio a la tarea de visitar los restantes tres reinos sublevados, para comunicarles que Anacreonte, buscaba hacerse con el conocimiento de la fundación, y que permitirlo constituía una sentencia de muerte para ellos. De esta manera Hardin los puso unos contra otros, y nada más un mes después del establecimiento de la base militar, el rey de Anacreonte recibió un ultimátum conjunto de sus tres vecinos. Una semana más tarde, todos los anacreontianos habían abandonado términos. Desde ese momento, y durante los siguientes 30 años bajo el mando de Salvor Hardin, la fundación empezó a colaborar con los cuatro reinos, brindándoles plantas de energía atómica, comercio y medicina científica. Ningún reino se atrevería a conquistar la fundación, por miedo a las represalias de los demás. A cambio, la fundación había adquirido más valor como mundo floreciente, que como objetivo militar. Pero la paz alcanzada, no duraría por siempre. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Si tienes alguna sugerencia de video, déjala en los comentarios. Mi nombre es Giar, y hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!